Muy buenas a todos y bienvenidos, vamos a empezar ya estas jornadas y como alcalde pues tengo que daros la bienvenida a este municipio, un municipio muy pequeñito de 550 habitantes, Canfrán muy conocido y muy vinculado obviamente al patrimonio industrial con su estación. Sí que me gusta siempre en todas las presentaciones decir un poco lo que es Canfrán, lo que significa y explicar también los dos núcleos que conforman este municipio. Nunca me quiero olvidar del núcleo histórico de Canfrán Pueblo a pesar de aquí, hoy vamos a hablar de estación, de estación y estación, pero siempre me gusta recordar y que la gente conozca, sobre todo gente que venís de fuera y igual gente que no habéis venido nunca aquí a Canfrán, que conozcáis Canfrán, tiene su origen en Canfrán Pueblo, el pueblo que está a cuatro kilómetros, que es de origen medieval, que fue el pueblo más importante, que este Canfrán estación se construyó a raíz exclusivamente de la estación internacional, que se hicieron determinadas casas en el entorno pero seguía siendo secundario a partir de 1928, pero sí que ocurrió un evento muy especial en 1944, un incendio que prácticamente devastó Canfrán Pueblo y todo su patrimonio prácticamente en su totalidad y se subieron ya los servicios y el ayuntamiento aquí a Canfrán estación y a partir de ahí fue el núcleo más importante en el que están fundamentalmente los servicios, pero no nos olvidamos nunca de nuestros orígenes y siempre me gusta recordarlo. Bienvenidos como digo aquí a Canfrán en un día otoñal fantástico, a mí si algo me gusta del Pirineo es el otoño, yo creo que a lo largo del día se despejarán esas nubes y veremos esos colores fantásticos que valen la pena recordar y fotografiar y disfrutar. El otoño es increíble en el Pirineo y voy a tener la suerte de vivir un día plenamente otoñal. Respecto a lo que se va a tratar hoy fundamentalmente, que es del tema de la estación, de la esplanada y de su transformación que empezamos hace, bueno se empezó hace tiempo, pero el paso más importante se dio hace tres años y medio, tres años empezamos, tres años y medio, con la consejería de vertebración del territorio, con Pepe Soro, con Carmelo que está ahí con nosotros, es parte fundamental. Bueno, empezamos un proyecto muy esperanzador que al principio pues teníamos nuestras dudas, lógicamente y más desde el ayuntamiento cuando hemos visto pasar tantos proyectos por nuestras manos, pero que hoy podemos ver que es una realidad, es una realidad con las obras y se está transformando nuestra esplanada de la estación para bien, con vistas a un futuro, por supuesto con nostalgia, pero teniendo claro que lo que surja ahora hay que darle un uso y no va a ser lo mismo que en 1928, obviamente, pero va a ser una actuación tremendamente respetuosa con lo que hay y cuando vayamos, cuando se termine toda la actuación, podremos ver, identificar lo que fue también en su día la estación y los diferentes elementos que había. Yo creo que eso es lo fundamental y era la idea cuando surgió este proyecto que queríamos, es decir, no queríamos como otros proyectos que exclusivamente se quedara la estación y el taller de máquinas y el resto se tirara y se hiciera una urbanización, nos parecía desaprovechar una grandísima oportunidad. La idea ha sido mantener todos los edificios con otros usos, obviamente esos usos no tienen ningún sentido, pero que, como decía, cuando cerremos los ojos veamos algo similar o parecido, o por lo menos sea identificable con lo que había en 1928. El triunfo de Canfrán, yo siempre lo he dicho, si la estación internacional y este entorno estuviera en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues sería, hubiera sido tremendamente sencillo rehabilitarlo y que no se perdiera, pero estando en un pueblo, como digo, de 550 habitantes no era tarea fácil, ¿no? A mí muchas veces me decían, no, la estación de Canfrán no se va a caer nunca, porque es patrimonio. ¿Cuánto patrimonio estamos perdiendo industrial de otros tipos en el mundo? Muchísimo patrimonio, muy importante, ¿no? Y a lo mejor más histórico que incluso la estación de Canfrán, ¿no? Por eso hay que poner en valor lo que vamos a conseguir, lo que estamos consiguiendo de la mano del gobierno de Aragón y yo siempre lo digo, ha sido un triunfo colectivo de muchísima gente. No, por supuesto, solo el gobierno de Aragón, el ayuntamiento, algo habrá tenido que ver, pero sobre todo ha sido un triunfo colectivo porque la estación de Canfrán, como el ferrocarril, nunca se han quedado en el olvido gracias a personas anónimas que siempre, siempre han apoyado a Canfrán, han venido aquí a manifestarse y han luchado por ello. Ahora, por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de la reapertura del Canfrán? Porque el ferrocarril llega hasta Canfrán. Si no llegara hasta Canfrán ya no hablaríamos de la reapertura del Canfrán. Y eso lo han conseguido asociaciones y colectivos que todos los años han reivindicado que se abría esta línea internacional. Por lo tanto, nadie ha tenido la valentía de cerrar, que alguna vez se ha rumoreado, ¿no? La línea del Canfrán, hasta Zaragoza o hasta Huesca o hasta Jaca, ¿no? Pues ahora podemos hablar. Yo creo que más alto que nunca que se reabla esta línea, pero es gracias, como siempre digo, y lo quiero poner en valor a asociaciones que han trabajado mucho y a personas individuales. Bueno, fundamentalmente esto es lo que quería comentaros, que paséis unas jornadas fantásticas, que aquí voy a estar escuchando porque van a ser todo charlas muy interesantes para nosotros y para nuestro futuro. Disfrutar del día y luego cuando podáis salir, echar una imagen a las montañas que son fantásticas y maravillosas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. En primer lugar, me gustaría agradecer al Gobierno de Aragón, a María Sancho, a José Antonio Andrés y a Delia Sagaste por la aceptación de la organización de estas jornadas, todo el apoyo, igualmente al Ayuntamiento de Canfrán por la disponibilidad, la cesión de la sala y toda la colaboración que habéis realizado. Los ciclos de conferencias surgen en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y realizamos un primer ciclo de conferencias de buenas prácticas en 2017. Estuvimos en varios lugares de la geografía española y se planteó un segundo ciclo para este año, para 2019. En este año queríamos estar en territorios donde no estuvimos en la anterior ocasión y así se han realizado ya varias. La primera fue en el Pozo Sotón en Asturias, la segunda en el Antiguo Mercado de Abastos en Badajoz, la tercera fue en Alcalá de Henares en la fábrica de Gal y la cuarta está planteada aquí en Canfrán. Es la sesión que vamos a tener hoy y está planteado un poquito este año el ciclo de conferencias como ejemplos en la preservación de patrimonio industrial. Cuando se decidió o se pensó en un primer momento en la reunión de la comisión en Canfrán, pues se eligió porque a pesar de que ha sufrido y sufrió en tiempos anteriores diferentes problemas y dificultades, pues finalmente como poco ha servido para proteger y conservar no solo el edificio de la estación, sino todos los edificios anejos que le daban servicio y las diferentes instalaciones de la esplanada ferroviaria. Y bueno, sin más, le doy paso a María Sancho, deseando que tengáis... Yo repito también la bienvenida, el agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Canfrán, cuyas palabras suscribo hasta la última coma, porque desde luego sí hay un lugar especial en el Pirineo y en todo Aragón ese es Canfrán y su estación. Bueno, el agradecimiento al IPCE, al Instituto Cultural de Patrimonio Español, o sea, al Instituto de Patrimonio Cultural Español, por haber venido aquí a organizar esta jornada y haberla dedicado al patrimonio industrial, que es todavía una categoría de patrimonio que está por impulsar, por reconocer y por hacer nuestra y por considerar sus valores no solo monumentales, que a menudo los tiene, sino también como implicación, todo lo que implica la existencia de este patrimonio. Recordar que no es solamente arquitectura, que son también las máquinas, que es también la creatividad industrial, todo lo que aportó y aporta hoy todavía la industria como novedad, como invento, como creación, y es también la influencia social que tiene en su entorno los cambios que produce la existencia, bueno, el surgimiento de la industria en nuestra sociedad, que no solamente son fábricas, que son también lugares como el que nos reúne hoy aquí, que, bueno, de transporte, de energía y que, bueno, pues que la estación de Canfranc, aparte de su monumentalidad, es, como ha indicado el alcalde, un símbolo reivindicativo desde Aragón desde los años 70. A mediados de los 70 se interrumpe la conexión, la condición de trazado internacional, porque tras un accidente en el estanguet, pues la línea se corta y llega solamente desde entonces hasta Canfranc, deja de ser internacional. Y casi desde ese primer momento, desde Aragón se ha reivindicado la reapertura de esa línea internacional, la vuelta a reavivar esa conexión directa con Francia, bueno, pues que permite que los Pirineos no sean una barrera, sino un lugar permeable de conexión entre dos países. Pero es también como, ha sido también como esa reivindicación de ese Aragón olvidado a veces, que grita y se hace vivo constantemente, pues para que en la administración, en el conjunto del Estado, no desaparezcamos y, bueno, pues sobre todo con lugares tan emblemáticos y tan bellísimos como es la estación de Canfranc. Yo no quiero alargarme más, será Carmelo Bosque quien nos explique todos los pormenores de la rehabilitación que está en marcha y, bueno, pues os doy la enhorabuena por los trabajos que ya están llevándose a cabo. Esperemos que esto sea, pues una realidad palpable dentro de muy poquito. Gracias. Buenos días a todos. Agradecer, como es natural, al Ministerio por la organización de esta jornada y en este lugar, en Canfran, a la Dirección de Patrimonio Cultural por invitarnos a hacer esta presentación y, por supuestísimo, a Fernando Sánchez, alcalde de Canfran, que no se han puesto los méritos que le corresponden en la operación de rehabilitación, yo diría no tanto en esta última etapa que también, sino en mantener viva durante muchos años muy desesperanzadores la llama de la esperanza por la rehabilitación de este espacio absolutamente irrepetible. La historia de Canfran, a pesar de su milenaria existencia, yo creo que, como anticipaba antes el alcalde, está vinculada muy directamente con el mundo del transporte sobre raíles, lo que justifica que me permitan, me perdonen si hago una introducción, respecto de este modo de transporte que ha dado, finalmente, razón de ser a esta esplanada y a este núcleo de Canfran, Canfran Estación. El mundo del ferrocarril tiene una historia mucho más antigua de lo que yo suponía antes de empezar a trabajar en este tema. El antecedente más antiguo lo encontramos hace como 2.600 años, sobre poco más o menos, y su promotor fue un tal Periandro, un déspota rey de Corinto, que tuvo la brillante idea de construir un canal de unos 6 kilómetros, no sé si se ve. Bien, el canal de Corinto está en este ismo, no pasa nada, que es este elemento de aquí. Su objetivo era, con un paso de 6 kilómetros, ahorrar un recorrido de 600 kilómetros alrededor de todo el Peloponeso por la parte sur. Y la idea era brillante, unir el Jónico con el Egeo, con 6 kilómetros de recorrido de un canal, pero los sabios de la época le dijeron que eso era imposible y, además, no se podía hacer. Y que si lo hubieran hecho, hubiera inundado todo el Peloponeso por razón de las diferencias de cota de nivel entre uno y otro mar. Periandro debía tener algún familiar originario de esta región, porque Tozudo, que Tozudo, no quiso renunciar a su idea de comunicar los dos mares por un recorrido de 6 kilómetros en lugar de por un recorrido de 600, y sustituyó su inicial idea por un trazado por tierra. Llegaban los barcos a un extremo de lo que él pretendía que fuese el canal. Y en ese mismo recorrido por donde estaba previsto y proyectado su canal, sobre tierra petrificada, con unas acanaladuras que son, en el fondo, raíles equivalentes a los actuales, solo que embutidos en lugar de resaltantes como los hacemos ahora. Sorprendentemente, hasta el ancho de vía acertó. Puso un metro cincuenta de ancho de vía, que se parece mucho al metro cuarenta y cuatro del ancho actual, ancho internacional. Un visionario que no solo acertó, o sea, con una misma idea inventó dos cosas. El canal de Corinto, que finalmente se construyó en 1892 y que sigue en uso, fundamentalmente para barcos turísticos, pero que son 10.000 aproximadamente los que cada año utilizan la idea de Periandro, que no debía ser tan mala a pesar de los consejos de los sabios de su época. Y con la misma idea inventó el ferrocarril, insisto, con un sentido inverso, canaladuras en lugar de resaltantes. Por supuesto, con una atracción animal, racional, mediante esclavos, o irracional, mediante animales de tiro. La ocurrencia no fue tal ocurrencia, porque tuvo un recorrido de aproximadamente mil años durante los que estuvo funcionando. Veremos a ver si los sistemas actuales, AVE incluido, tienen una existencia tan larga, tan prolongada como el invento de Periandro. Y como decía antes, tampoco la idea del canal fue un desatino, porque finalmente en 1892, como ya he anticipado, se acabó inaugurando. A Periandro se le conocen también por otros dos inventos, uno el de la violencia machista, era un feminicida cruel, y la otra por el invento del suicidio asistido, pero estas son otras historias que habría que contar en otro momento, pues son muy sabrosas. Después del invento de Periandro, y durante toda la Edad Media, evolucionaron los sistemas de transporte sobre raíles, fundamentalmente sobre madera, y fundamentalmente vinculados a la explotación minera. Y no fue hasta llegar a la Revolución Industrial, mediados del siglo XVIII, cuando de la mano de las máquinas de vapor, nacieron las locomotoras de vapor. A comienzos del XIX, se inició una furiosa carrera en la pretensión de conseguir la mejor máquina, el mejor medio de transporte, con los que resolver el incremento de producción, la producción masiva, que necesitaba otros medios de transporte distintos a los de tiro con animales, distintos de las posibilidades que ofrecían los medios, los soportes fluviales. Se volcaron los ingenieros de la época en desarrollar el invento en todo el mundo, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, etc. Pero fue George Stephenson el primero en conseguir un sistema ferroviario integral. Y cuando digo integral, quiero decir vías, locomotora, vagones y hasta estaciones. En 1826 se convocó una competición de velocidad para locomotoras que ganó Stephenson con su Rocket, la que vemos en la imagen, fue su locomotora vencedora, que alcanzó una velocidad límite de 38 kilómetros por hora, arrastrando 13.000 kilos de carga. Y ese mismo año se inició y se construyó la que se considera la primera línea moderna de ferrocarril, la de Manchester a Liverpool, que se inauguró en septiembre de 1830 ante la presencia enfervorizada de 40.000 espectadores. 48 kilómetros de recorrido, que insisto, es un sistema ferroviario integral. Vías, máquinas, vagones y estaciones. En territorio español, las primeras propuestas fueron a comienzos del siglo XIX entre Jerez y Puerto de Santa María. Fueron dos concesiones que no llegaron a hacerse efectivas y la que realmente se construyó, la que se considera primera línea ferroviaria española, se construyó en la España colonial, en La Habana, entre La Habana y Guinness, que se inauguró en 1837, curiosamente siguiendo el trazado que en 1767 otro ingeniero había propuesto para construir un canal con el mismo fin, que nos recuerda un poco que las historias de canales y ferroviarias parecen evolucionar de manera simultánea. En la España peninsular, la fiebre de concesiones ferroviarias se desató en los años 40, 40 del siglo XIX, 1840, y la verdad es que fue un pequeño desastre porque se constituyeron, se crearon, se otorgaron concesiones sin que hubiera un plan ferroviario a nivel nacional que diese coherencia a todo lo que se estaba empezando a abrir. Eran fruto del ameguismo, del clientelismo, en la época del reinado de Isabel II, que según los historiadores pasa por ser la más corrupta de la historia de España. Y mira que ha llovido al respecto. Se otorgaron concesiones absolutamente inviables que finalmente el Estado tenía que rescatar con el dinero de todos, con el dinero de los impuestos. Tampoco nos suena raro en los tiempos recientes. Sí que se ejecutó la concesión entre Barcelona y Mataró, la primera que entró en funcionamiento, en 1848, después la de Madrid-Zaranjuez en el 51, que esta tenía justificación porque era allí donde braneaba a la regenta María Cristina y le venía muy bien tener un tren que la llevase hasta allí, aparte de que tenía intereses económicos en la concesión. Le venía bien para ir y para ganar pasta. Más tarde fue la de Valencia-Játima, en el 54, y en el 45 se habían concesionado provisionalmente las de Madrid-Zaragoza-Barcelona-Valencia-Badajoz-Airur, en 1847 es cuando realmente se termina de diseñar un plan de red ferroviaria para España con centro en Madrid irradiando hacia los extremos, hacia el norte, sur, este y oeste, y la línea que comunicaba con el norte para pasar a Francia lo hacía por Valladolid e Irún, y es aquí donde empieza la historia de Canfran. Aragón, en 1853, seis años después de que se pusiera sobre la mesa este proyecto que finalmente se aprobó en 1855, Aragón presentó sus consideraciones sobre las ventajas del ferrocarril del norte por Zaragoza y Canfran frente a la pretensión de hacerlo por Valladolid e Irún en un documento que se llamaba Los aragoneses a la nación española y en el que ya se ponía encima de la mesa con doce sólidos argumentos las razones por las que ese ferrocarril a Francia no debía ser por Valladolid e Irún sino por Zaragoza y Canfran. El Canfran en aquel momento era solo un elemento de paso, un elemento de la línea, pero no tenía todavía la vocación de que constituirse en estación principal de esa línea. Eso no ocurrió hasta 1907, o sea, tardaron 50 años, pasaron 50 años desde que Aragón reivindica la línea de la Francia por Zaragoza y Canfran hasta que finalmente en 1907 se consolida la opción de Canfran como ubicación de la estación internacional. Y por razones de índole diversa, inicialmente se pretendía o se pensaba que fuese en Forstabel, al otro lado de Francia, los ingenieros franceses no parece que estuvieran muy conformes con esa idea porque no la consideraban especialmente viable. Cuando se hablaba del lado español se inició, los primeros testeos fueron sobre Villanua porque había un espacio mucho más apto en cuanto a anchura, el valle es mucho más ancho, pero finalmente por razones sobre todo militares se consideró que la ubicación tenía que ser Canfran para que el francés no volviese a entrar y si volvía a entrar nada más pasa la frontera fuese acribillado. Las obras del túnel empezaron un año después de que Canfran se eligiese como sede de la estación en 1908 y se iniciaron a finales de año entre octubre y diciembre con perforación desde los dos extremos, desde Francia, la cara norte y desde España, desde Canfran. El túnel del Sompor que tenía aproximadamente ocho kilómetros de longitud se hizo por mitades, Francia asumió su mitad de casi cuatro kilómetros y España la suya de otros casi cuatro kilómetros y cuatro años después en octubre del 12 los tuneladores que habían iniciado las obras desde los dos extremos se juntaron con una precisión que todavía sorprende. Se produjo un error de dos centímetros y medio tanto en cota de altimetría como en desviación de traza. Algo realmente sorprendente especialmente para la época. Todavía tardaron tres años más en terminarse las obras del túnel pavimentos, raíles, escorrentías, tendidos de vías, etcétera. Y aquí empelleza la construcción, la formación de la esplanada de Canfran. La esplanada de Canfran en el terreno natural está a 12 metros por debajo de donde hoy pisamos. hubo que hacer un relleno de millones de metros cúbicos, parte de los cuales salieron de las tierras ascendentarias de la perforación del túnel y hubo que desviar el cauce del río Aragón que pasaba por mitad de la esplanada. En fin, unas obras de especial complejidad pero la mayor derivaba de las amenazas de las dos laderas, la este y la oeste que vertían no sólo nieve en abundancia sino escorrentías de rubios materiales sólidos a la esplanada hasta el punto de que en 1916 que ya se habían iniciado las obras de formación de la esplanada se estuvo a punto de renunciar a la ubicación de la estación en Canfran por la fiereza y la hostilidad de aquel invierno del de 1916. Es verdad que la profesionalidad de una saga de ingenieros Los Ayerbe nos encontramos si no me equivoco en el camino de Los Ayerbe en cuya memoria se concedió y se les dio ese nombre una saga de ingenieros forestales que supieron contener domesticar el espacio natural a base de diques de banquetas y sobre todo de la plantación de hasta 8 millones de árboles que actuaban como elementos vivos como diques vivos que se renovaban anualmente y efectuaban una corrección una contención de todos los riesgos que se producían desde las cotas altas 2.200 hasta la cota de la esplanada que está en el 1.195 sobre el nivel del mar. Esta parte de obras termina en el 21 1921 y se inicia la construcción de los diferentes edificios que conforman la estación proyecto como todo el mundo sabe de Fernando Ramírez Lampier que no terminó de ver la obra porque murió antes de que se concluyeran en el 28 y a quien sustituyó Ramón Martínez de Velasco en las labores de completar la reacción del proyecto y la dirección de todas las obras hasta que el año 1928 según datos que ofreció el arquitecto Ezequiel Lusón en un libro que se titula La estación internacional en total 24 millones de pesetas de aquellas de las de comienzo del siglo XX de los que sólo 4 millones y medio corresponden a lo que es la estación propiamente dicha que incluye no sólo el edificio principal que todo el mundo conoce sino el resto que le dan apoyo almacenes hangares dormitorios de los que luego hablaremos el resto el resto del dinero fue lo necesario para la construcción del túnel que requirió 7 millones y medio de pesetas el desvío del río y la formación de la esplanada 4 millones y sobre todo las obras de contención de aludes en las dos laderas 8 millones de pesetas según una estimación personal mía esos 24 millones de pesetas que costó la formación de esta estación incluidos todos los conceptos podrían equivaler aproximadamente a 110 millones de euros actuales comparando costes de mano de obra y algunos otros parámetros bien finalmente en esta esplanada nacen los edificios que se ven en las imágenes y el 18 de julio de 1928 el rey de España Alfonso XIII y el presidente de la República Francesa Gastón Dummer inauguran la línea el túnel y todas las estaciones de todas las instalaciones de la estación de Canfran el funcionamiento como ya anticipado me parece que ha sido Marisancho la que lo ha dicho estuvo en funcionamiento con dos interrupciones una en el 36 y otra en el 40 la primera por la guerra civil la segunda por la guerra europea estuvo en funcionamiento hasta 1970 el 27 de marzo de aquel año se produce el hundimiento del puente del Estanguet y a pesar de que la reparación no suponía graves problemas ni económicos ni técnicos lo cierto es que se abandonó la internacionalidad de la línea y a partir de entonces el tramo francés la conexión de Canfran con Francia se hacía y se sigue haciendo con autobús y el tren en el tramo español sigue llegando hasta Canfran en el 94 se inicia mediante un convenio que suscribió el ayuntamiento de Canfran con el gobierno de Aragón y Renfe se inician los compromisos para intentar rehabilitar este espacio partiendo del convencimiento que también ha anticipado Fernando Sánchez alcalde de Canfran antes partiendo del convencimiento de que las instalaciones ferroviarias que nacieron en el 1928 estaban absolutamente sobredimensionadas respecto de cualquier hipótesis de futuro de futura función ferroviaria incluida la optimista la que todos perseguimos y confiamos en que se produzca que es la recuperación de la comunicación internacional a través del túnel ferroviario del SOMPOR consecuencia de aquel convenio en el que se plantean los objetivos genéricos de recuperación de la esplanada ferroviaria se se redactaron tres esta es una imagen del hundimiento del estanguet se redactaron decía tres planes parciales para ordenar los suelos uno en el 95 otro en el 98 y otro en el 2001 afortunadamente ninguno de los tres prosperó y digo afortunadamente porque los tres estaban basados en un criterio de obtención de plusvalías puras y duras tres ordenaciones urbanísticas que no sólo no garantizaban la continuidad de la función ferroviaria que es lo que da sentido a este espacio su historia su origen y lo que tenemos que seguir conservando sino que además convertía el resto de la esplanada en un solar sobre el que construir pues como si estuviéramos en cualquier barrio de edificación intensiva de cualquier gran ciudad en las imágenes se aprecia espero que se aprecie la formación de estas manzanas de carácter absolutamente de ensanche de cualquier ciudad que pretendían albergar entre 440 y 850 viviendas según unos u otros supuestos decía que ninguna de estas tres propuestas alcanzó aprobación entre los años 2006 y 2009 por cuenta del gobierno de Aragón se ejecutaron obras de consolidación del edificio de estación internacional que asumió suelo vivienda de Aragón por valor aproximado de 8 millones en total suelo vivienda de Aragón que acabó comprando en 2013 el edificio que caracteriza a este lugar a esta esplada de los arañones la estación internacional de Canfrán el impulso real y definitivo de la rehabilitación de este espacio ferroviario como anticipaba antes el alcalde se produce en 2016 el gobierno de Aragón asume el compromiso y el liderazgo de convertirse en promotor de la operación y con criterios absolutamente discrepantes de los que habían dado lugar a las propuestas de 1995 1998 y 2001 es decir propuestas de obtención de plusvalías se asumió que la operación no podía con toda probabilidad no permitiría alcanzar un equilibrio económico los ingresos derivados de los suelos con rendimientos lucrativos no alcanzarían en valor el total del coste de las obras pero se asume con los criterios básicos que fueron garantizar en primer lugar la viabilidad de la función ferroviaria incluido el contenido transpirenaico garantizar la conservación de las edificaciones que históricamente han acompañado al edificio principal el cocherón el depósito locomotoras el almacén curvo el pabellón postal los dormitorios hangares mediante su catalogación como edificios protegidos impedir la contaminación de este paisaje urbano como un mecanismo más de su rehabilitación impedir su contaminación mediante la aparición de nuevos edificios el plan parcial prohíbe la construcción de ningún edificio ajeno a los que nacieron en el 28 todos ellos e impulsar todo lo necesario para recuperar la vitalidad social en los espacios de este entorno que no se requieren para el uso ferroviario la esplanada no sé si lo he dicho hasta ahora tiene 200.000 metros de superficie aproximadamente para que nos haga mucha idea eso equivale a 20 campos de fútbol de esos 200.000 metros según proyecto de ADIF la superficie necesaria para garantizar con las mejores expectativas la función ferroviaria es 67.000 metros que son los que se ven aquí en esta mancha blanca y los 132.000 restantes son los que se destinan y ordenan mediante plan parcial a usos absolutamente cívicos urbanos y ciudadanos las superficies del plan parcial están allí en total de los 200.000 metros 175.000 casi se destinan a usos públicos zonas verdes 50.000 metros viales y estacionamiento 39.000 parcelas de uso equipamiento 17.000 y los de uso ferroviario los 67.000 y tan solo 24.000 metros que es el 12% aproximadamente del total se destinan a usos privativos viviendas con un límite de 133 y terciario incluido el que se concretará en el edificio principal estación internacional bien a pesar de que casi todo el mundo asocia la imagen de Canfrán a la principal a la de la histórica estación internacional lo cierto es que esta no tiene sentido ni su rehabilitación sería seria y rigurosa si no estuviera acompañada por la rehabilitación del resto de edificios que nacieron con ella para darle soporte y sentido en las imágenes vemos arriba los pabellones de entrada abajo el cocherón de carruajes arriba el almacén curvo y el pabellón postal abajo imágenes interiores del pabellón postal y de los dormitorios de maquinistas en el medio abajo en el medio maquinistas franceses abajo a la derecha dormitorio de maquinistas españoles el edificio principal que no sé si se aprecia en la imagen la sección de la imagen de la esquina superior derecha en la que se aprecia lo que antes comentaba que el terreno natural está 12 metros por debajo de donde está la esplanada y para consolidar para garantizar la estabilidad de la estación se construyeron dos muros apoyados en el terreno natural 12 metros abajo que son muros de 250 metros de longitud tanta como tiene el edificio principal y uno para cada fachada trabados entre sí por otros elementos en arco que garantizan la estabilidad de todo el conjunto es decir el edificio de estación no está cimentado en superficie sino que está cimentado 12 metros por debajo en las imágenes de abajo los hangares de transbordo francés y español y la maravillosa rotonda de locomotoras que pretendemos convertir en un museo del ferrocarril se redactaron después de terminar el procedimiento administrativo que afectaba al trámite urbanístico redacción de modificación de plan general de Canfrán y plan parcial se redactaron los proyectos básicos de todo lo que afecta a las construcciones se licitaron las obras y se contrataron por parte de suelo y vivienda de Aragón en enero del 2018 básicamente tenemos cinco paquetes de obra de las que ahora daré cuenta en marcha obras de rehabilitación primero la construcción de nuevo edificio de viajeros que tiene un valor un coste estimado de 3.070.000 construcción de nueva playa de vías 5.500.000 rehabilitación integral del edificio Estación Internacional 12.500.000 ejecución de obra de urbanización 6.200.000 y centro de acogida de peregrinos 412.000 total 27.800.000 antes de IVA 33.600.000 IVA incluido el orden de obras que ha habido que asumir para poder completar la rehabilitación integral de los 200.000 metros es primero las de contenido ferroviario que permitirán trasladar a la franja blanca que veíamos en la anterior en la una en esta imagen trasladar a la parte este de la esplanada toda la función ferroviaria incluida la estación que estará en esta en esta parte central del hangar francés una vez que se concluyan estas obras permitirá entrar en el resto de la esplanada liberada ya del uso ferroviario la nueva playa de vías en ejecución del convenio suscrito en 2005 con Adif se encargó un proyecto por parte de Adif en el 2007 que hubo que actualizar por parte de suelo viviendo aragón a través de la adjudicación del contrato general y que permitió que la actualización quedase terminada y supervisada por Adif en octubre del 18 lo que habilitó la suscripción del acta de replanteo e inicio de obras en octubre de ese año 2018 la obra a ejecutar incluye el desmontaje y desguace de todas las antiguas vías las que quedan fuera de servicio en la franja este de la esplanada y la implantación de seis nuevas líneas tres para pasajeros y tres para mercancías con una longitud total de casi tres mil metros de longitud obras de denaje para el adecuado comportamiento de la esplanada cerramiento mediante vallado metálico enclavamientos desvíos canalizaciones etcétera etcétera el material ferroviario ha sido aportado por Adif que ha tenido una excelente relación con el proyecto desde origen cuando digo material ferroviario hablo del balasto de las traviesas que son polivalentes para poderse adaptar a los dos anchos el ibérico y el UIC carriles desvíos cupones etcétera a fecha actual está terminado el 100% del movimiento de tierras y podría decirse que el 90% de todo lo que es vías cuya terminación porque queda la parte de señalización y de conexión telemática para los elementos de desvío etcétera confiamos en que concluya en 2020 esta es una imagen de la nueva estación es un edificio de 1300 metros que además de los espacios de uso público cafetería venta de billetes vestíbulo aseos etcétera lleva sobre todo ocupación cuartos instalaciones al servicio de la línea ferroviaria para uso exclusivo de personal de adif y de renfe la imagen de abajo es la de la futura estación que se hará rehabilitando uno de los hangares en este caso el hangar de transbordo francés esta es otra imagen de la entrada de vías que también se hace mediante rehabilitación del otro hangar de 1928 en este caso el hangar español en cuanto al edificio de viajeros que ya decía que tenía 3 millones 70 mil de coste previsto antes de IVA se redactó también en 2007 una propuesta por parte de ADIF que finalmente se desestimó en 2015 porque no se ajustaba porque no era coherente y compatible con los criterios de rehabilitación que se habían asumido en el plan parcial del 16 se redactó un nuevo proyecto básico en colaboración con la Universidad San Jorge y ese proyecto básico se convirtió en un proyecto de ejecución que ADIF validó finalmente en marzo de este año 2019 lo que posibilitó el inicio de las obras a las que nos estábamos refiriendo antes que es este edificio hoy muy avanzado confiamos en que a finales de este año esté prácticamente terminado aunque no podrá entrar en servicio hasta la primavera del 20 junto con las vías de las que hemos hablado antes bien la rehabilitación de la estación internacional se ha hecho en dos en dos fases una primera que afecta a todos los elementos exteriores fachadas ventanas carpintería exteriores marquesina y andenes perimetrales es una parte de obra de unos 5 millones de euros de coste que se cofinancia por el ministerio de cultura por el ministerio de fomento a través del 1 y medio por ciento cultural supone una aportación por parte del ministerio de 2 millones de euros sobre los 5 de coste que tiene esta parte de obra esta parte de obra quedó se iniciaron las obras en mayo del 18 se prevé que a finales de este año 2019 estén prácticamente concluidas aunque la terminación por razones de conexión con las obras del interior no podremos darla por finalizada hasta la primavera del próximo año 2020 la segunda parte que es lo que queda entre los 5 millones y los 12 y medio de que antes hablaba antes de IVA se refiere a la rehabilitación de todo el interior es un proyecto independiente el interior se va a destinar básicamente a actividad hotelera para así como la primera parte se está ejecutando me refiero a lo que afecta a fachadas carpinterías marquesinas etcétera se está realizando asumiendo con la correspondiente licencia municipal la parte correspondiente a la rehabilitación del interior está todavía sin solicitar licencia hoy nos personaremos en la alcaldía para dejar la solicitud de licencia confiamos que en marzo esté otorgada y si está otorgada y no digo antes porque los trámites para autorizar una obra como esta son francamente complejos estamos aquí en territorio que es zona de policía del ministerio de fomento carreteras del ministerio de medio ambiente confederación hidrográfica del Ebro cauce del río Aragón estamos en zona de policía de ADIF todos tienen que informar además de por supuesto los controles de mayor interés que son los que tendrá que hacerse en relación al contenido histórico artístico que se tendrá que ser objeto de nuevo informe por parte de la comisión provincial de Huesca de patrimonio cultural en cualquier caso confiamos en que la parte interior como decía se inicie en obras en marzo abril de este año 2020 y eso permitiría que en el otoño como tarde del 21 estuviera en servicio en su nueva función cívica de hotel una vez que liberemos el espacio que se va a destinar a usos ciudadanos del uso ferroviario que será cuando puedan entrar en funcionamiento las nuevas vías y la nueva estación podremos iniciar también las obras de urbanización de todo el conjunto de los 132.000 metros que no van a ser necesarios para la función ferroviaria estoy hablando de la implantación de redes urbanísticas agua saneamiento gas datos telefonía etcétera etcétera a la construcción de las zonas verdes de los viales rodados y peatonales y este proyecto está ahora mismo en trámite pendiente de informe no sé si esta semana es el último informe que nos falta es el de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca una vez que subsanamos ya se emitió informe a convenciones de obra en la que se manifestaron algunas inconveniencias que teníamos que subsanar se subsanaron recientemente y probablemente este mes quede informado eso dará lugar a rehacer el proyecto para dar cumplimiento a lo que han informado insisto Adir Che etcétera etcétera y confiamos en que a la vez que se inician las obras del interior del edificio Estación Internacional para el Urso como hotel se puedan empezar también las obras de urbanización de todo el conjunto las obras de urbanización siguen el mismo criterio que las de rehabilitación de todos los edificios de reaprovechamiento de cuanto material móvil hay en la esplanada de Canfran incluidas vías cambios de aguja topes de vía y cualquier otro elemento ferroviario luminarias se van a reaprovechar para que la urbanización tenga el color y el calor y el recuerdo de lo que fue desde su origen estas son dos imágenes que corresponden básicamente son 50.000 metros de zona verde en un recorrido de casi un kilómetro que es lo que hay desde el extremo sur de la esplanada al extremo norte y confiamos en que como el edificio principal quede concluida a finales del año 2020 en el otoño del 2021 por último el edificio del centro de acogida de peregrinos es uno de los pabellones en este caso el que llamaban cochera francesa o edificio sanitario las imágenes del estado anterior son las que se ven en la fila de arriba es un edificio que nació en el 28 como el resto que está destinado a equipamiento y en el que se ha promovido un proyecto de rehabilitación para su uso como centro de acogida de peregrinos el camino de Santiago pasa por su misma puerta es un edificio de una sola planta 377 metros construidos que estaba absolutamente destrozado y troceado por dentro con tabiquería absolutamente inasumible se desarrolló el proyecto de ejecución en febrero del 18 se aprobó por el ayuntamiento Canfrán en julio del mismo año 2018 y se iniciaron obras en septiembre de ese año 2018 incluye un área administrativa zona expositiva zona de audiovisuales biblioteca y zona de ordenadores se adjudicaron las obras por 400.000 euros de los que más IVA total 500.000 de los 500.000 el 65% lo cofinancia Europa como parte de las obras de Conectar Europa las dos imágenes de abajo la de la izquierda que puede parecer una maqueta pero no lo es es una foto del real proyecto Arlés el Conectar Europa es el que nos financia la última parte de las vías digo que no es una maqueta no es una foto de maqueta sino que es una foto de la realidad esto es lo que hay hoy el edificio está terminado no sé si se terminó ayer o se terminará mañana pero está en terminación ahora quedará amueblarlo equiparlo y musealizarlo para poderlo poner en servicio el criterio ha sido el mismo de todos rehabilitar por conservación de los elementos en este caso las cerchas Polonso que se ven en la imagen de abajo a la derecha que es el elemento más característico no sólo de este edificio peregrino sino de casi todas las edificaciones de Canfrán uno de los elementos arquitectónicos propios de la ingeniería industrial y más concretamente de la ingeniería ferroviaria que nacieron en Francia a mediados del siglo XIX y se implantaron en España con la construcción de este edificio bien termino en breve cuando terminemos este paquete de cinco obras habremos gastado 33 millones de euros y va incluido es una actuación que iniciamos hace tan sólo tres años pero habremos sólo conseguido volver a poner en servicio la mítica esplanada de los arañones a la que vamos a actualizar también en su función ferroviaria mediante lo que decíamos la construcción de la playa de vías y la nueva estación capaces de dar respuesta a la esperada conexión ferroviaria internacional con Francia a través del túnel del Sampor sobre estos 200.000 metros de soporte territorial habremos rehabilitado además dos ubicaciones la estación internacional para su conversión en hotel y el edificio sanitario para su uso como centro de acogida de peregrinos además del hangar español el hangar de transbordo español que se convierte en un hangar de entrada de las nuevas vías y buena parte del hangar oeste el hangar francés cuya una tercera parte aproximadamente 80 metros de sus 240 de longitud se convertirán en la nueva estación pero nos quedará pendiente la restauración de otro importante paquete de edificaciones que veíamos antes alguna imagen que conformaron este patrimonio inmobiliario que nació hace ya casi 100 años los pabellones de entrada el cocherón de carruajes el almacén curvo el pabellón postal la rotonda de locomotoras dormitorios de maquinistas franceses y españoles el muelle francés y algunas pequeñas casetas queda por tanto mucho por por hacer pero estamos en el buen camino como decía el alcalde antes hay una sintonía absoluta entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Canfrán para impulsar todas las obras que afectan a la rehabilitación y desde que en 1853 Aragón reclamase el derecho a Canfrán su derecho a Canfrán han pasado por aquí han trabajado en esto pues siete u ocho generaciones unas conquistaron el derecho las primeras las que en 1853 reivindicaron en Madrid el derecho y la necesidad la oportunidad la conveniencia de construir la línea a Francia por Zaragoza y Canfrán otras domesticaron este hostil entorno y territorio para controlar sus amenazas construyeron el túnel construyeron las vías la plataforma y las edificaciones otras generaciones disfrutaron de su existencia en su contenido absoluto el internacional otras vieron cómo se perdía y como dice nuestro consejero de retrabación de territorio a la nuestra a nuestra generación le toca rehabilitar recuperar la completa funcionalidad ferroviaria y poner a disposición de los usos cívicos todo aquello que esta función no necesita muchas gracias y espero haberme ajustado valerorio previsto gracias aplausos